Querida Jaberot, querido Jaberim, Parshat Be'alot Ha' en la cuarta Aliyah. Acá se nos instruye, Dios instruye a Moshe, de que tengan dos trompetas de plata que debían ser tocadas en distintos momentos. Y la expresión que utiliza para los distintos momentos es distinta y diferente. Cuando se escuchaba el sonido de Tekiyah, de Takubahem, Tekiyah, que es el sonido largo, entonces, de Noa Dueleja, allí se habrán de reunir toda la comunidad. Pero cuando se iban a comenzar el movimiento, el traslado, dice Utkatem, Tru'ah, ahí iba a ser el sonido entrecortado, los nueve sonidos entrecortados, y entonces, de Nasu'a Mahanot, y habrán de viajar los campamentos. De aquí se interpreta que Taku'u, la Tekiyah larga, es como tranquilidad, y el sonido de Tru'ah es como entrecortado, y se asocia que Tekiyah es Midat Rahamin, es la cualidad de la misericordia del Todopoderoso, y Tru'ah es la característica Midat Hadim, Dios recto justiciero, y estas dos se dan. Cuando estamos acampando, hay Midat Rahamin, piedad, misericordia, y cuando nos estamos en movimiento, está la característica de Dios de Midat Hadim, que entrecortado, que también utilizamos ese simbolismo en los toques de Shofar, en los Shoshanah. De alguna manera la tranquilidad es fácil de manejar, y el movimiento es más complicado, se enfrentan situaciones inesperadas. Y se observan que cuando sacamos la Torá, todos los lunes, jueves y sábados, ¿qué decimos? Cuando sacamos la Torá, decimos Levantes Dios y que se dispersen todos tus enemigos, que salgan de ahí, es decir, que se eviten, como si entrar en movimiento implica enfrentar situaciones difíciles y complicadas. Pero cuando devolvemos la Torá, es la tranquilidad, entonces, Levanta a Dios para la tranquilidad. Es decir, que estar en un sitio es pedirle a Dios la misericordia en tranquilidad, y moverse, en un sentido alegórico, lógicamente, implica tomar riesgos, y pedimos a Dios que nos proteja en esos riesgos. De ahí la asociación poco mística de Tequía como tranquilidad y sitio, y Truá como movimiento y Midat Hadim. En nuestras vidas individuales nos pasa lo mismo, cuando estamos un poco más sedentarios, podemos elaborar cosas, trabajarlas. Cuando tenemos que empezar a movernos, nos enfrentamos a lo desconocido, no solamente en temas geográficos, también en temas de tiempo, y hay que saber enfrentar esas nuevas situaciones que podemos llegar a encontrar. Esto es todo un tema filosófico, como para seguir pensándolo. Shabbat shalom, ume borach.